De nada, chamigo. Gracias, Gabriel. Viviendas precarias, la ANSES le hace un plan de regularización. Este plan es que se combina con las organizaciones sociales para regularizar las viviendas en el caso que son precarias y que se pueda según los mapeos que hagan. Así es. O sea, no hay nada nuevo, esto es cada anuncio de campaña, digamos. Sí, la regularización de terrenos para que los vecinos puedan acceder a otros servicios, porque todos sabemos que cuando hay una vivienda en condiciones precarias, el acceso a los servicios no es posible, está condicionado. Bueno, se lanzó una campaña para regularizar estos barrios. Novedades sobre el tema de los títulos de certificados de vivienda, ¿verdad? Sí, claro. Esta es una buena noticia que la ANSES ya empezó a otorgar los certificados únicos de vivienda familiar después de un relevamiento muy intensivo con organizaciones como Cáritas, como Techo, como Barrios de Pie, que trabajan en los asentamientos irregulares en los barrios populares de la ciudad de Rosario. Con este certificado, cada vecino, cada familia que lo reciba, va a poder, por ejemplo, al momento de salir a buscar trabajo, decir dónde vive porque va a tener un certificado que marca una calle, una altura, también le va a permitir hacer trámites sencillos como solicitar servicios básicos, como el agua, como la luz, como el gas, como hacer también otros trámites ante reparticiones nacionales. En una ciudad que tiene aproximadamente 110 asentamientos irregulares o barrios populares, este es un pasito más para lograr una ciudad más inclusiva, mucho más integrada, trabajando en conjunto con el Estado Nacional. Hasta el momento había muchas personas que habían quedado fuera de ese tipo de institucionalidad, digamos. ¿Cómo tienen que hacer? ¿Cuántas son más o menos las personas que ustedes han calculado? ¿Y qué tienen que hacer? ¿Qué se les puede decir para...? En realidad ya el relevamiento se hizo en todos los barrios de la ciudad de Rosario. Van siendo convocadas por el ANSESA a recibir el certificado de vivienda. Lo importante de esto es empezar a darle existencia a barrios, a calles, a alturas, que hoy existen en la realidad pero no figuraban en ningún mapa o en ningún registro. En ese objetivo grande que nos planteamos de la pobreza cero, empezar a urbanizar asentamientos, llevando servicios, pero también entendiendo que hay familias que hace años que viven allí pero que cuando iban a buscar un trabajo no podían decir dónde vivían. Hoy dimos un pasito más en ese camino.